Este video que circula en redes sociales ha causado la indignación entre los vecinos de Turrialba, quienes denunciaron una supuesta negligencia de dos mujeres, quienes trasladaban en un maletín a una menor de edad. En apariencia se trata de una madre indígena que se encontraba en el parque del Cantón. Ante esta situación, el Patronato Nacional de la Infancia tomó cartas en el asunto. Apenas se tuvo conocimiento mediante redes sociales, la oficina local procedió en forma inmediata a interponer la denuncia ante el organismo de investigación judicial con el fin de identificar a los involucrados y además proceder a realizar la investigación en caso de que ocurriese algún delito penal. Un equipo del PANI se encuentra en la zona realizando una serie de diligencias para ver las condiciones en las que se encuentra la menor. Ya hace rato lo estoy viendo yo, ya hace rato lo estoy haciendo yo.